Este festival tiene un doble propósito, por un lado celebrar que existe una señal infantil, educativa y pública, la primer señal que tiene Argentina, pensada exclusivamente para chicos y chicas de nuestro país, pero también reclamar que esté disponible en la grilla de todos los cableoperadores. Desde que Pacapaca nació hasta hoy, cada vez más cableoperadores lo van incorporando. Estamos en todos, pero no estamos en Cablevisión, que es el operador de cable más grande, y eso es lo que también estamos reclamando. Lo que nos encantaría es que el próximo festival sea aquel en el que celebremos, que finalmente llegamos a todos los hogares de todo el país, así que ojalá que sí hagamos uno muy pronto. Y la verdad que para nosotros era un orgullo estar en Tecnópolis, estar precisamente en un espacio que celebra la educación y la cultura, que está muy en la línea de lo que Pacapaca es, así que nos encanta estar acá, nos encanta la gente que está acá, que nos acompaña y que nos estuvo acompañando desde que empezamos hasta ahora.